¡Hola! ¿Cómo están chiquillas? Bienvenidos a mi canal Atípical. Mi nombre es Duan y hoy vamos a hablar de estas dos paletas que están acá. Estas dos paletas son las paletas de Beauty Creation. Se llama Kali Set y esta es Kali Chic. Entonces vamos a hablar de las dos. Les voy a hacer entonces una reseña. Vamos a hacer dos looks diferentes con cada una de ellas. Y al final del video entonces yo les voy a contar qué me parecieron. Si son buenas o cuál es buena, cuál deberían de comprar, cuál no. O si las dos deberían de comprarla. Espero que no. Para no hacerlas gastar mucho. Pero vamos entonces a ver estas dos paletas y a ver qué tal. Entonces a ver si salen buenas o no. Vamos a comenzar entonces con el video. Bueno chiquillas entonces vamos a comenzar primero con la paleta Kali Set. Esta paleta consta de nueve sombras. Viene con plastiquita. Y así es como vienen los colores. Me imagino que ustedes ya lo han debido de ver. Vamos a hacer algo bastante diferente. Vamos a hacer como un cut crease. Pero va a ser a través de todo el ojo. Acá tengo primer. En este ojo no. Voy a tomar el color Delta. Creo que es Delta o DITLA. No sé. Este color que está acá. Y vamos a tomar entonces con una brocha para difuminar. Este va a ser el color de transición. Veo que un toque polvosa. Uh está lindo este color. Ahora vamos con Valley Gear. Con una brocha igual para compactar el color. No veo nada de polvo de esta paleta. Y estoy viendo que Westwood. Este café. Parece que tiene como unos destellos. Se difumina bien. Solamente que no es suficientemente pigmentado. Y sellamos con Cocktail. Esto es lo chiva. Que en esta paleta se puede encontrar como todos los colores que uno posiblemente necesite. Entonces ahora lo que quiero hacer es colocar uno de los metálicos en el párpado. En esta brocha vamos a colocar entonces el color Hollywood. Vamos a hacer el otro y luego van a ver el acabado final. Y luego con el look número 2. Vamos a comenzar entonces con la Cali Chic. El primer color que voy a utilizar va a ser este. Es un color mate. Se llama Venice. Ahora vamos a colocar Sunset. No lo veo muy polvorienta. Polvorienta. Polvorosa. Solamente que hay que compactarlo así con un bolsito como esta. Vamos entonces con Peach Babe. Hasta el momento no la veo polvorosa. Así es que estoy utilizando cuatro. Digo que no la veo polvorosa y ya encontré una que sí. Vean el color que diferente que es el del de transición y se supone que está acá. Vean. Vamos a colocarlo con otra brocha. Con una más pequeña. Y vamos a compactarlo. Es que es mucho el exceso entonces tengo que quitarlo. Digamos que un poquito mejor. Vamos a utilizar Laguna, que es este que está acá. Y ahora no le estoy quitando el exceso, ¿verdad? Entonces tomamos un poquito, un poquito. Vean, vean. Colocar un poquito de Boardwalk. Este. Aquí, donde se supone que íbamos a colocar el rojo y luego eso el amarillo. Ok. Así es como quedó. No quedó mal, no quedó mal, pero no quedó bonito. O sea, no quedó como yo me lo imaginaba. Me lo imaginaba un color acá oscuro y que se vieran todos los colores que quería utilizar desde el más oscuro hasta el más claro con una pop de color que era el de Malibú. Voy a ir a hacer... Bueno, mientras la gente de afuera habla durísimo, ¿verdad? No entiendo por qué hablan durísimo si están... Lo gracioso es que yo estoy justo arriba de ellos. Entonces qué bonito sería tirarles agua. La que digo en algún momento luego en el video. Voy a hacerme el otro ojo, ¿verdad? Y luego de eso ya terminamos de hablar de las dos paletas. Qué opino de ellas y para que tomen sus propias conclusiones. Entonces ya, ya, ya vuelvo. ¿Qué es entonces? Ya estoy de vuelta y vamos... Vamos ahora sí a hablar de las dos paletas. Que por cierto aquí las tengo todas desordenadas. Y por cierto, no sé si a ustedes les ha pasado que se ponen el labial y luego de eso se dan cuenta que les faltó lavarse los dientes. Y es como... ¿Verdad? Siento que en general las dos paletas las siento como que no... No tienen el pigmento como fuerte como para adherirse al párpado y dar color. Si no, me pasa mucho que cuando estoy tratando ya ahora sí de difuminar cualquiera de los colores, como que el color se va. Como que se esfuma. O sea, este look no está mal. Yo creo que tiene sombras obviamente rescatables. O sea, si agarramos cualquiera de los metálicos, ¿verdad? Bueno, este no sé cómo es. Pero si tomamos alguna de las sombras metálicas, ¿verdad? Y colocamos alguno de los colores que sí funcionan o funcionan más o menos. Podemos hacer algo bonito. Ahora, si ustedes me dicen ¿vale la pena o no? Yo siento que no. Siento que no. Tal vez estoy como... Estoy siendo muy... Así como muy ruda. Pero creo que hay otras opciones muy buenas que tienen colores muy parecidos y que hacen mejor trabajo. Yo por lo pronto, la verdad, estas dos paletas no se las recomiendo tanto. Creo que está muy bonita la idea, pero creo que no valen tanto la pena. Obviamente, el precio está muy económico en el mundo cosmético. Entonces, tal vez por ahí pueden querer probarlas y ver si ustedes también tienen la misma experiencia que yo. Como les digo, yo no se lo recomendaría mucho, la verdad. Para mí una paleta tiene que por lo menos la mayoría ser servible o que funcione bien. No sé, yo creo que entre más uno está probando diferentes productos, como que se va a hacer un toque más exigente. Y yo siento que eso es muy bueno. Yo siento que uno nunca debería de conformarse. Creo que el conformismo es algo muy malo en lo que caer. Decir, no, pero sí funciona, sí funciona. O, ay, más o menos funciona. No, 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 no. Ustedes están pagando casi que 4 mil colones en esta, que pueden pagarlos en otra paleta y que tal vez les puede ser muchísimo más. Entonces, por eso, nada más tómenlo en cuenta. Espero que les haya gustado mucho este video. Entonces, yo me despido deseándoles de que les haya gustado el video en general. Que les haya gustado las dos pruebas con las dos diferentes paletas. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Se me cuida montones. Chau.